Y la mayor parte de las personas pakistaníes que viven aquí son de origen musulmán. Y antes íbamos a hacer compras, a verles, pero no podíamos entablar una relación con ellos. Y me di cuenta de que al entrar en ciertas tiendas, tiendas de Bangladesh, tiendas pakistaníes, que las personas a veces les planteaba preguntas sobre cómo te va tu vida en España y siempre me decían muy mal, muy mal. No estamos contentos de vivir en España. Y yo les preguntaba, pero por qué? Y me decían, pues porque no nos gustan los españoles. No nos gustan los españoles. Y cuando se producen incidentes en Europa, la policía española viene a nuestras casas y lo que hacen es, nos tratan como si fuésemos animales, nos tratan muy mal. Y por eso no nos gusta vivir aquí, en España. Y odiaban a los españoles, les gusta España, les gusta el sistema de sanidad español, les gusta la gastronomía, les gusta eso, pero no les gusta la policía. Y cuando les preguntamos por qué, y por qué... En ese momento tú no desvelabas que eres cristiano, ¿no? Previamente ellos te contaban con confianza pensando que eras musulmano. Es verdad, cuando voy con gente musulmana normalmente no saben que soy cristiano. Y de hecho se dirigen a mí de manera... Con toda la libertad del mundo. De hecho, nunca les digo que soy cristiano. De hecho, todo lo contrario. Lo que quiero saber es cuál es su visión, qué es lo que ocultan o qué es lo que están haciendo. Y ellos me cuentan absolutamente todo. Incluso una vez, hace cinco años, hice una visita a Barcelona para conocer a algunos empresarios. Tenían algunas tiendas, visité algunas tiendas y les preguntaba qué tal les iba la vida. Y nos decían siempre que una vida muy mala, pero que esperaban que viniese gente para cortarles los cuellos a los europeos y cortarles el cuello a los europeos. Y el tiempo se acerca porque los europeos y los españoles son estúpidos. No se están dando el suficiente tiempo a su familia, no se están teniendo muchos hijos, no están teniendo lo suficiente crecimiento demográfico. Y así con el tiempo y después de varias generaciones, su población va a ser mucho más pequeña que la nuestra. ¿Y qué va a pasar? Pues lo veréis en 20 años. En 20 años nosotros, bueno, ellos van a ser más que los europeos y en ese momento tendremos un problema. Ellos dicen que quieren matarnos con nuestra propia democracia. Ellos hablan mucho de eso. Vamos a matarlos con su propia democracia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!